Hola, soy Francisco y estoy enfermo, pero este es su vistazo directo al serdido mundo de los escándalos de corrupción. Una de las preguntas que me hacen más frecuentemente, aparte de si soy colombiano, es ¿cuándo voy a hacer un video de Donald Trump? Ya hice uno de Ivanka Trump y creo que si hiciera uno sobre su papá, sería bastante similar. Porque ese individuo es un conflicto de intereses con patas. Sin embargo, hay un caso de corrupción en el que está involucrado Donald Trump y que me desespera porque nadie habla de él lo suficiente. Todo empezó en 2005, cuando aparte de botellas de agua, edificios horribles y corbatas hechas en China, Donald Trump le puso su nombre a una universidad no acreditada y con fines de lucro, Trump University. Ahora bien, hay que aclarar que una universidad con fines de lucro no es lo mismo que una universidad privada. Mientras que es posible, mas no siempre sucede, que una universidad privada cobre una colegiatura, ese dinero usualmente se invierte para mejorar a la propia universidad o a su comunidad. Un ejemplo de esto es mi alma mater, el TEC de Monterrey, que es una universidad privada, acreditada y sin fines de lucro. Sin embargo, una universidad con fines de lucro tiene jefes que genuinamente buscan ganar dinero de sus estudiantes. Por esta razón hacen cosas extrañas para una universidad, como por ejemplo, nunca reprobar alumnos, a veces ni siquiera ponerles calificaciones, no dar títulos universitarios porque a veces ni siquiera están acreditadas para hacerlo y aparte usualmente buscan atar a las personas a esquemas de pago rígidos. Cabe mencionar, Trump University llevó esto al nivel de ni siquiera dar clases a sus alumnos, pero cobrarles de todos modos. Obviamente, porque estamos hablando de Estados Unidos, hubo demandas contra Trump University, específicamente en California y Nueva York, así como investigaciones adicionales en los estados de Texas y Florida. En Florida, la Procuradora de Justicia del Estado, Pam Bondi, estaba considerando apoyar las investigaciones sucedidas en Nueva York. No obstante, de forma nada sospechosa, en septiembre de 2013, la fundación Trump pagó $25,000 a la campaña de reelección de Pam Bondi. Asimismo, intentó ocultar este pago de sus impuestos, dado que en Estados Unidos es ilegal que fundaciones privadas hagan donaciones políticas. De hecho, Donald Trump fue hallado culpable de esto por la autoridad fiscal de Estados Unidos y tuvo que pagar una multa de $2,500. ¿Y qué hizo Pam Bondi? No, no continuó la investigación por pura ética profesional y mucho menos rechazó el dinero por pura ética personal. Pam Bondi decidió que no era necesario investigar a Trump University ni a Donald Trump en Florida, aunque su oficina admitió haber recibido entre 22 y 100 denuncias contra ellos. En 2014, fue reelegida como procuradora del estado de Florida, a pesar de estar acusada de corrupción por todos lados, y aprovechó la ocasión para defenderse frente a los medios. There was nothing improper about it, so there was no reason to return it. Bondi's impassioned press conference comes months after pay-to-play questions were first raised, and after the scandal blew up in the national media. Dos años después, para sorpresa de absolutamente nadie, apoyó públicamente la campaña presidencial de Donald Trump. We need someone who is un afraid to lead and restore America to its greatness. And today, I am proud to endorse Donald Trump for president of the United States of America. Aparte, Pam Bondi no hace nada a medias porque no perdió la oportunidad de ir a la Convención Nacional Republicana de 2016 a decirnos cómo, según ella, las reglas deben aplicarse igual a todos. Please give a warm welcome to Florida's Attorney General, Pam Bondi. Winning this election means reclaiming something to which I've dedicated my entire career, the rule of law. Laws that make our neighborhoods safe, laws that make our economy strong, laws that apply equally to everyone. Ha, buena esa, Pam. Eres una ironía dramática con pelo rubio. Fast forward a 2017, y nadie menos que Pam Bondi está siendo escogida por el presidente Donald Trump para ser la cabeza de la Comisión Presidencial de Combate a las Drogas y la Crisis de Opioides. Es decir, la Procuradora de Justicia de Florida le hizo un favorcillo a la ahora presidente, y oh sorpresa, ahora trabaja en la Casa Blanca. ¿Es esto corrupción? Sí. Donald Trump literalmente sobornó a una servidora pública que se dejó sobornar, y ahora esa servidora pública está siendo premiada con un puesto en la Administración Presidencial. Esto está registrado en la prensa, todos lo saben, los involucrados lo han admitido, o han sido hallados culpables, si son Donald Trump, y no pasa nada. A nadie le importa. Es decir, ahora en Estados Unidos podría decirse que está permitido sobornar procuradores siempre y cuando pagues la multa adecuada. Eso, creo yo, es el verdadero escándalo. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuiteenme a arroba ligas y charolas. Nos vemos a la próxima.